Llegamos a la mitad del mes de octubre y el día de hoy tengo cuatro vehículos que te voy a compartir que pueden ser tus mejores alternativas a compra por el precio y porque como vehículos nuevos no los vas a encontrar rápidamente en ninguna agencia de la república mexicana. Así que por eso los seleccionamos, por los apartados que ofrecen, su precio de venta y porque pueden ser los mejores vehículos para ti. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que vayas al blog porque justo esta semana conocimos la nueva generación del Toyota Yaris. De este sedán subcompacto como vehículo nuevo que recientemente se presentó y tiene apartados muy relevantes, básicamente el precio, la seguridad y el espacio. Ve al blog en seminuevos.com para que lo conozcas y tengas todos los detalles. Y ahora sí vayamos con la primera recomendación a compra como vehículo seminuevo que es esta Nissan Kicks 2021 que cuesta 389 mil pesos. Esta es, bueno es una SUV subcompacto pero recientemente tuvo un facelift precisamente para este año. Cambió un poquito el diseño del exterior, los faros, la fascia, la parrilla que ahora es más grande pero también mejoraron el apartado del equipamiento funcional. Esta realmente está muy bien equipada y lo estás viendo. El volante multifunciones en forma de forrado en piel, una pantalla muy pequeña monocromática con información de la computadora de viaje y al centro una pantalla con conectividad para los teléfonos, botón de encendido, algunos puertos de carga, aire acondicionado, entre otros apartados más que van a ser de esta quizá tu mejor alternativa a compra. Considerando que los SUVs subcompactos están pensados para utilizarse principalmente en la ciudad y salir eventualmente a carretera. Pero te ofrece una muy buena comodidad, es uno de los SUVs subcompactos más amplios que puedes comprarte en México y además tienes toda la garantía y posicionamiento de Nissan en el país. Por eso te la recomendamos a compra y porque es 2021 con apenas 28 mil kilómetros en el odómetro y cuesta 389 mil pesos y como vehículo nuevo más o menos el tiempo de espera es entre 3 y 7 meses dependiendo cómo la compres. Si este kit te interesa ve en la descripción de este video porque allá abajo te dejo los links para que vengas acá, puedas ver las fotos, la información y te pongas en contacto con el vendedor de este producto. Pasemos con la segunda recomendación de este día que es otro subcompacto pero este es un hatchback y te hablo del Honda Fit 2019 que este cuesta 299 mil pesos y está en Gustavo Madero en la Ciudad de México. El Fit, uno de los subcompactos con carrocería hatchback más amplios, más durables y más eficientes que puedes comprarte en el mercado de los vehículos seminuevos porque este producto no lo vas a encontrar ya como vehículo nuevo ya que más o menos hace dos años dejó de comercializarse. El Fit tiene este diseño de huevo pero está muy bien aprovechado al interior. Monta un motor bastante eficiente de 4 cilindros 1.5 litros naturalmente aspirado que se mueve bien pensando que su enfoque es principalmente la ciudad y una que otra vez salir a carretera. Pero el punto por el cual te lo recomiendo es precisamente lo que estamos viendo, el espacio al interior. Tiene muy buen espacio tanto en la primera fila de asientos como en la segunda y es uno de los puntos más interesantes y a destacar y por el cual ha sido muy buscado y ha sido muy vendido en México con el paso del tiempo. En el equipamiento lo estás viendo, aire acondicionado automático de una zona, una pantalla que tiene cámara de reversa y un volante multifunciones que van a hacer tus viajes más confortables, más seguros porque también tiene una buena estructura y sobre todo eficientes porque en consumos de combustible te puede dar entre 12 y 13 kilómetros por litro dependiendo cómo lo manejes. Aquí está la vista al interior y si vemos las fotos de la segunda fila de asientos puedes ver el gran espacio tanto para piernas como para cabeza y la cajuela también tiene un buen espacio de almacenamiento. Sin duda alguna lo que buscas es un vehículo que te dé buena movilidad, que sea eficiente, que sea durable y que tenga muy buen espacio en el interior. Esta es tu mejor alternativa a compra. Honda Fit 2019 que cuesta 299 mil pesos. Pasemos con este, un Jeep Grangler 2021 que cuesta 1 millón 180 mil pesos. ¿Y por qué lo metí? Porque en algunas ocasiones nos han pedido vehículos aventureros y vehículos de segmentos diferentes y por eso tengo para ti este. Realmente los Jeeps son vehículos de nicho porque están hechos para un cliente que busque aventura, que busque salir del camino y que también esté dispuesto a pagar más por el dinero y también por el mantenimiento de este producto. Hablando de las refacciones, hablando del servicio y de los consumos de combustible. Pero si tú eres una persona que busca un auto para la aventura, que eres entusiasta o que simplemente lo quieres comprar y lo puedes pagar, esta puede ser una buena alternativa a compra. Porque como vehículo nuevo, en esta versión de equipamiento, hablando del modelo 2022, está cercano al millón 300, millón 400 mil pesos. Y por eso aquí te lo puedes comprar más económico, con algunos años de uso y kilómetros en el odómetro, pero que te va a dar prácticamente lo mismo y tiene una mejor relación costo-beneficio. Sabemos que los Jeeps gozan de características y de un desempeño sobresaliente para la aventura, por el motor, por el sistema de tracción y la buena puesta a punto. Y además, esta es la versión Rubicon, una de las más equipadas sin ser una edición especial, con todo LED, las llantas lo estás viendo, tienen los detalles en color rojo, un techo que se puede desmontar, entre otros apartados, que sin duda alguna vas a disfrutar tú y todas las personas que viajen contigo. Pero más cuando lo lleves a la terracería, a las piedras, al lodo de ruta y realmente lo metas a lugares complicados, porque para eso se hicieron los Jeeps y realmente el desempeño es sobresaliente. Cuesta un millón 180 mil pesos, pero lo justifica sí y lo vas a ver cuando te lo lleves a lugares complicados. Lo encuentras en Guadalajara, Jalisco, y del lado derecho están los botones de contacto para que puedas verlo, conocerlo, subirte, manejarlo y te coticen y te lo puedas llevar a tu casa. Y bueno, cerramos este sábado con un viejo conocido en México, un Seat Ibiza 2019 que cuesta 289 mil pesos. El Ibiza, otro subcompacto con carrocería hatchback, que es rival directo del Honda Fit que te mencioné hace algunos momentos. Pero este producto ya sabemos que en México se ha vendido muy bien por el diseño, por el equipamiento y porque en algún tiempo tuvo un precio de venta bastante interesante y accesible para muchos consumidores. Esta es una de las versiones más equipadas y lo podemos ver por la parrilla y lo podemos ver por los faros con este triángulo bastante imponente cuando está en tus retrovisores y principalmente de noche. ¿Cuáles son las características a destacar de este Seat Ibiza? Básicamente el manejo, porque si consideramos que monta un motor bastante conocido, un 4 cilindros 1.6 litros y además de esto es un vehículo que tiene una buena relación peso-potencia porque es bastante ligero, se va a mover muy bien en la ciudad y te va a dar consumos cercanos a los 10-11 kilómetros por litro. La tecnología de iluminación es con puros reflectores LED, lo cual es seguridad y equipamiento. Y al interior también tienes un vehículo bastante completo con una pantalla muy grande que es de 8 pulgadas, volante multifunciones, iluminación ambiental, un quemacocos, aire acondicionado, puertos de carga, entre otros apartados más. Por estos puntos, junto con la presencia de la marca, junto con los buenos diseños y lo accesible que puede ser para algunos consumidores, porque está por debajo de los 300 mil pesos, es que ha sido uno de los vehículos más vendidos y mejor aceptados en el país. Ampliamente recomendable la compra por todos los apartados que te acabo de compartir y porque como vehículo nuevo lo vas a encontrar con una lista de espera de más o menos 6 meses. Y bueno, con este auto cerramos las recomendaciones de esta semana y de este sábado. Si no encontramos el auto ideal para ti, no te preocupes y ve a seminuevos.com porque ahí hay vehículos que seguramente ni sabías que existían de todos los segmentos, rango de precios, configuraciones, colores, tamaños y lo que te imagines. Sin más, yo me despido. No sin antes invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho. El botón está acá abajo ya que nos sigas en todas las redes sociales.